Homo Ledens, un estudio del elemento lúdico en la cultura es una obra seminal del historiador y teórico cultural neerlandés Johan Hoisinge, publicada en 1938. Este libro explora el papel fundamental del juego en la cultura y la sociedad humanas. Hoisinge profundiza en el concepto de juego y su importancia en la formación de la civilización humana, basándose en una amplia gama de ejemplos históricos, antropológicos y filosóficos. Este resumen proporcionará una mirada profunda a los temas clave, argumentos e ideas presentados en Homo Ledens. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de, me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. Introducción a Homo Ledens. El Homo Ledens de Johan Hoisinge comienza con una profunda afirmación, el juego es una característica definitoria de la humanidad y un elemento esencial de la cultura. El término Homo Ledens se traduce como hombre jugador, reflejando la idea de que los seres humanos son, en su núcleo, criaturas que participan en el juego. Hoisinge argumenta que el juego no es simplemente un pasatiempo frívolo, sino una actividad seria y fundamental que ha dado forma al desarrollo de la cultura, la sociedad y la civilización. La naturaleza del juego. En Homo Ledens, la exploración de Johan Hoisinge sobre la naturaleza fundamental del juego se sumerge más profundamente en el rico tapiz de la experiencia humana. El juego no es un simple pasatiempo, es una faceta vibrante e intrínseca de nuestro ser. Florece cuando decidimos salir voluntariamente de los límites de lo cotidiano, abrazando su conjunto único de reglas y estructuras que lo distinguen de la rigidez del trabajo o la solemnidad del ritual. Dentro del círculo mágico del juego, la realidad se suspende, lo que nos permite participar en la fantasía imaginaria. Esta cualidad, que Hoisinge llama el espacio libre del juego, abre un mundo de posibilidades infinitas. Es un espacio donde la creatividad y la espontaneidad son celebradas, donde la búsqueda del puro disfrute es el objetivo final. La representación de Johan Hoisinge del juego como un esfuerzo espontáneo, creativo y voluntario subraya su profunda importancia. Es un esfuerzo que nos permite acceder a nuestras fuentes más profundas de imaginación, deleite y libertad. A través del juego, exploramos los límites de lo posible, ofreciendo una visión de la esencia de lo que significa ser humano. Juego y civilización. En Homo Ledens, Johan Hoisinge emprende un cautivador viaje hacia las dimensiones históricas y antropológicas del juego, revelando su profunda conexión con la evolución de la civilización humana. Desafía la percepción del juego como una mera actividad de ocio, posicionándolo como una fuerza fundamental que precede a la cultura y al establecimiento de la sociedad. Esta visión es nada menos que revolucionaria. La exploración de Hoisinge sobre los orígenes del juego nos lleva a las etapas más tempranas de la existencia humana. En tiempos prehistóricos, los rituales, los mitos y las reuniones comunitarias eran plataformas esenciales para el juego. En estos entornos, el juego surgió como un poderoso instrumento para fomentar conexiones entre individuos, construir la esencial tela de los lazos sociales e inculcar valores compartidos. La importancia de estos elementos en la formación del curso de la historia humana no puede ser subestimada. Quizás la afirmación más llamativa en Homo Ledens es que el juego sirve como una fuente primaria de creación cultural. Su potencial imaginativo y el establecimiento de reglas son fundamentales en la formación del lenguaje, el arte, la religión y otros aspectos esenciales de la expresión cultural. Hoisinge ilustra esto con ejemplos históricos, como el papel del juego en el desarrollo del drama temprano, subrayando cómo actuó como la cuna de la innovación artística y la narración. En esencia, el trabajo de Hoisinge redefine nuestra comprensión del juego, posicionándolo como una fuerza motriz en la formación de sociedades humanas, prácticas culturales y la esencia misma de lo que significa ser humano. Nos invita a reconocer el profundo impacto del juego en los cimientos de nuestra civilización, animándonos a apreciar su papel en la formación de nuestro pasado, presente y futuro. La idea de que el juego no es sólo un pasatiempo trivial, sino un agente crucial en el desarrollo de la cultura, proporciona una perspectiva fresca e ilustrativa de nuestra experiencia humana compartida. Reglas y círculos mágicos. Hoisinge introduce el concepto del círculo mágico, un término utilizado para describir los límites espaciales y temporales que definen el juego. Dentro de este círculo mágico, los jugadores se someten voluntariamente a una realidad separada gobernada por reglas específicas. Estas reglas, aunque artificiales y distintas de la vida ordinaria, se toman muy en serio en el contexto del juego. El círculo mágico representa una especie de espacio sagrado donde se desarrolla el juego y refleja los límites de los rituales y las ceremonias. Hoisinge argumenta que el círculo mágico es una característica definitoria del juego, marcando una separación distintiva de lo mundano. Competencia y agonía. Hoisinge examina el aspecto competitivo del juego, enfatizando que no se trata sólo de pura alegría, sino que a menudo incluye elementos de rivalidad y conflicto. Acuña el término agonía para describir la dimensión competitiva del juego, resaltando que incluso en actividades lúdicas, a menudo hay un impulso subyacente para destacar y superar a otros. Este espíritu de agonía se puede observar en diversas formas, desde deportes y juegos hasta actividades intelectuales. La naturaleza competitiva del juego, según Hoisinge, da lugar a los conceptos de equidad, honor y reglas de participación. Estas reglas sirven para mantener un equilibrio entre la competencia y la agresión, asegurando que el juego siga siendo una actividad constructiva y socialmente beneficiosa. Juego y lenguaje. Hoisinge explora la relación entre el juego y el lenguaje, argumentando que el lenguaje en sí mismo es una forma de juego. Sugiere que el lenguaje posee una juguetona intrínseca a través de su uso de metáforas, simbolismo y la manipulación creativa de palabras. El lenguaje no es sólo una herramienta utilitaria, sino un medio de expresión que se basa en los aspectos lúdicos de la cognición humana. Esta conexión entre el lenguaje y el juego contribuye al desarrollo de la cultura y la riqueza de la comunicación humana. El papel del ritual. La interconexión del juego y el ritual en homo leden subraya sus orígenes compartidos y su profunda importancia en la cultura humana. Los rituales, aunque a menudo están imbuidos de solemnidad, incorporan con frecuencia elementos del juego, símbolos, reglas y el establecimiento de espacios sagrados. La perspicacia de Hoisinge revela que tanto el juego como el ritual son mecanismos a través de los cuales las culturas transmiten sus valores, forjan lazos sociales y establecen una existencia estructurada y significativa. Esta perspectiva desafía la vista convencional del juego como un simple pasatiempo y lo eleva a un papel fundamental en el tapiz de la historia humana, contribuyendo a la evolución de las sociedades y la preservación de las tradiciones. Juego y la sociedad moderna. En homo ledens, Johann Hoisinge observa con agudeza el papel menguante del juego en el mundo moderno. A medida que la sociedad abraza cada vez más la burocracia, la especialización y regulaciones estrictas, el espíritu libre e imaginativo del juego ha sufrido. Hoisinge lamenta esta pérdida de la juguetona en la cultura contemporánea, reconociendo las repercusiones perjudiciales de la excesiva seriedad. Las consecuencias son evidentes en varios aspectos de nuestras vidas, desde sistemas educativos rígidos que priorizan la conformidad sobre la creatividad hasta entornos de trabajo dominados por la eficiencia en lugar de la exploración. Las preocupaciones de Hoisinge sirven como un recordatorio conmovedor de la necesidad de reavivar el espíritu del juego en el siglo XXI, fomentando la creatividad, la innovación y una apreciación más profunda de la experiencia humana en nuestras sociedades reglamentadas y estructuradas. Conclusión En Homo Ledens, Johan Hoisinge presenta un argumento convincente sobre el papel esencial del juego en la cultura y la civilización humanas. Afirma que el juego no es una actividad superflua o trivial, sino una fuerza profunda y creativa que ha dado forma al desarrollo de la sociedad, el lenguaje, el arte y la religión. El concepto del círculo mágico, el aspecto competitivo del juego y su estrecha conexión con el lenguaje y el ritual son fundamentales para su tesis. La obra de Hoisinge invita a los lectores a reconsiderar la importancia del juego en la vida y la cultura humanas, alentando una apreciación más profunda de su papel en el fomento de la creatividad, la cohesión social y la transmisión de valores culturales. Homo Ledens sigue siendo una exploración que estimula el pensamiento sobre la naturaleza lúdica de la humanidad, ofreciendo valiosas ideas sobre la intrincada relación entre el juego y el desarrollo de la civilización. Nos desafía a reconocer y nutrir el espíritu juguetón en nuestro interior, incluso en el mundo cada vez más serio del siglo XXI.